...y pasar, con el tumbado que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que están mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene placas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gaba Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta cual avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Pedro Navaja aprieta un puño dentro al gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Que a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra ceraba esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Pedro Navaja, puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando pa' la avenida Mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto se oyó un disparo como un cañón Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía Que el revólver en mano y de muerte herida ha de decir Yo que pensaba hoy no es mi día, estoy salando Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Tomó el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Como decía mi abuelita, el que al último ríe se ríe mejor La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida